Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en Sonic Origins, vamos a continuar con el modo misiones hoy. Vamos a hacer las misiones que nos quedaban las más difíciles de Sonic CD, que nos quedan las últimas cinco, las misiones que son 13, 14 y 15 y las dos extremas que son las dos de TLC. Vamos a empezar con Eggman a toda velocidad, que es el Palm Tree Panic Actor 3. Derrata al Eggman acelerado y ya descansa la meta. No sé a qué se referirá con Eggman acelerado, pero vamos a verlo. Tenemos un montón de pinchos. Ah, y son 15 segundos y supongo que hay que meterle el golpe bastante rápido, porque si no es imposible llegar. Vale, pues lo he conseguido en 13 segundos, porque tal cual le matas se para el tiempo, porque si no era imposible llegar en 15 segundos. Si hubiese contado todo el tiempo. Me ha asustado un poco, eh, cuando pensaba que nos iba a parar el tiempo. Pero bueno, si le pillas el timing de rápido ir a que baje, te metes en medio de los pinchos como he hecho, y le atacas rápido cuando se va al final, los tres golpes rápido lo consigues bien. Pero la verdad que tenía bastante dificultad este boss. Para ser algo rápido, quien le iba a decir que mientras más rápido sería peor en un Sonic más difícil. Vale, peligro inminente en la segunda misión de hoy. Zona Metallic Madness, acto un, esquiva los ataques enemigos y alcanza la meta con 0 rings. Vale. Creo que no había que hacer ir a toda hostia, pero vamos a intentarlo. ¡Gracias! 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 Vale, tenía la intuición de que era por arriba. La verdad es que este intento ha sido el primero que he llegado a esta zona al final. Y, no sé, lo he conseguido a la tercera creo, así que al final no ha estado tan difícil como pensaba. Creo que es un poco laberíntico la zona, por eso te dan el minuto 50 para llegar, pero si he llegado a la tercera con 51 segundos, era bastante fácil. Así que nada, vamos con la misión 15, la de todos a tope, la tercera de hoy. En Wacky Workbench supera una fase en la que todos se mueven el doble rápido. Vale, a ver qué zona es. Me suponía que era la de los muelles. No, no lo quería decir por no gafarlo. Vale, con Sonic también te mueves el doble rápido. De momento lo único que estoy haciendo es tirar para la derecha a muerte. Vale, 17 segundos. ¿Cuánto era la S? Voy a poner volver a intentarlo por saber cuánto era la S. 55. La primera misión de hoy complicadísima y la segunda y la tercera... Suerte que la primera era la de 4 estrellas. A ver, que era pillarle el timing al robot, tampoco es que tuviese mucha dificultad, pero es que las otras dos me ha sobrado tiempo. Esta aún sin rings es difícil, pero la última... La he considerado la primera y con rings. Pues nada, nos quedan las dos extremas, la de todos a tope. Metallic Madness acto 3 supera una fase en la que todos se mueven el doble de rápido. O sea, claro, es el mismo nombre que antes todos a tope igual. Vale, he pasado por en medio. Creo que solo hay un ring en todo el nivel. Ah, esos enemigos moviéndose rápido va a ser difícil. Vale, pues lo he conseguido crear la cuarta. La idea, como habéis visto, es pillar el camino muy rápido porque solo hay 20 segundos. Y creo que solo se puede conseguir por el camino que he hecho. Porque he intentado ir por arriba en uno de los intentos. He tardado muchísimo porque después tienes que bajar y pierdas un montón de tiempo. Y yendo por abajo está el hueco de la caída. Así que la única manera de pasar es como he hecho yo. Rebotar bien en los muelles que... La verdad que ha sido en el segundo intento que he intentado rebotar ahí y lo he conseguido. Así que creo que no es muy difícil si le pillas el rebote a las bolas esas. Por donde tienes que pasar. Y nada, nos queda la última de hoy. Que también es extremo, la de a volar. Consigue 50 rings volando y alcanza la meta. Será con Tails, me imagino. Efectivamente. No sé si habrán pinchos por el aire. Efectivamente. Sin saber donde van los pinchos. No lo iba a conseguir a la primera. ¡Hola! Efectivamente. ¡Gracias! Vale, pues una vez pillas más o menos dónde están los rings, hay un montón, así que es fácil llegar en el tiempo de la S que te pido un minuto. Incluso en este intento habréis visto que al principio me han golpeado y aún así he llegado con 51 rings y eso que tampoco me ha molestado en pararme a coger muchísimos. La dificultad de esta misión es más esquivar los pinchos y saber el timing de por dónde pasar volando sin que te golpeen, que no ir con cuidado ni... La verdad que puedes pasar muy a lo bestia como he hecho yo. Así que nada, tendríamos todas las misiones completadas de Sonic CD, todas con la S ya las tenéis subidas al canal. Y nos queda por hacer las de Sonic 2 y Sonic 3, que de la 1 a la 6 ya están subidas. Y estos días terminaré de subir todas las demás, que quiero terminarlo ya este Sonic Origins. Así que si os gusta el vídeo y os sirve pues agradece muchísimo si dejáis like. Y suscribíos al canal si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos cuando los suba. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!